En sesión de Cabildo, regidores en Benito Juárez aprobaron el convenio del mando único con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por lo que asume el mando la Corporación Estatal a partir de que sea publicado en la caseta oficial. La mañana de este jueves en el Salón Juárez del Palacio Municipal en Cancún, además de otros acuerdos, se aprobó por unanimidad el convenio el cual dará facultades al Estado a través de la Secretaría para la Operación de la Corporación Policiaca, donde hay cambios en cuanto a depuración se refiere, entre otros. Los regidores en su oportunidad señalaron y dejaron en claro que no se va a entregar el mando al Estado y en ese sentido van a ser garantes de que se den las condiciones de mejoría en cuanto a seguridad se refiere, o en su caso poder echarse para atrás este mismo convenio. Con imágenes de Eduardo Rodríguez Juan Carlos Mendoza, Notivision.